Hola Bueno, estamos aquí en San Agustín, Huila, sur de Huila Y no puede faltar la visita al Parque Arqueológico de San Agustín La entrada vale 27 mil pesos, adultos, niños y mayores de 60 años no pagan Y extranjeros 37 mil pesos Eso incluye un pasaporte que les tienen derecho a visitar tres parques más Y también, bueno, no incluye el guía Y nosotros pues contratamos un guía porque es importante aprender un poco de lo que pasó acá Entonces, no se pierdan el video y les vamos a estar contando un poquito acerca de San Agustín Así es, vamos a verlo Acá existieron unos indígenas hace... ¿Antes de Cristo? Mil antes de Cristo al mil después de Cristo Exacto, todavía no se sabe cómo se llamaban Entonces le pusieron a este parque San Agustín, igual que el pueblo Pero todavía no se saben muchas cosas acerca de lo que pasó acá Porque pues fue muchos años atrás Fue una cultura indígena También era muy importante porque las formas de las estatuas que encontraron Dicen que tienen muchas, ¿cómo se dice? Similitudes a muchos grupos indígenas del mundo Y pues todavía están en investigación Este camino está desde esa época, miren No lo han tocado para nada Aquí hay unas piedras Y ya entramos aquí en la mesita B Y aquí está la escultura más grande de esta zona de este parque Que mide cuatro metros, más o menos Y también dicen que un alemán en 1913 vino y sacó unas estatuas que están en Berlín, Alemania Y esta es la figura más grande que está acá, de cuatro metros Se le llama el partero Y miren la forma, acá está un niño y ahí está una persona Y abajo está una mujer Y también dicen que los rasgos son entre humano y una especie de animal Por los dientes Un jaguar Un jaguar Y interesante pues Lo que han encontrado es que Lo que le han dado la comunicación, la estatua, ¿no? Que es un partero Y también arriba tiene como una especie de sombrero con unas diez líneas Que son como los meses más o menos de gestación Mira, acá se puede perfectamente la figura Esta figura, miren, es así por detrás Y miren, parece como, sí, como el uniforme de un médico Ese es el lazo que se va Que coge el gorro que tiene Y se dicen que estas figuras las hacían como parte de adoración Y esto es una tumba Y bueno, dicen que los campesinos Al cultivar y todo eso fue que encontraron esto Y estos son estatuas como de guardianes Que están protegiendo la tumba Y esos guardianes, esas figuras Voy a acercarles acá No están bien talladas Y este es un ataúd de mujer Porque es delgado Y también porque han encontrado las tapas Que tienen la figura de una mujer Y este es un ataúd, podemos decir De hombre, miren, es más cuadrada Y también ponían esas piedras, así Y esto estaba debajo de la tierra Y esta figura se llama el águila y la serpiente Mira, ahí ven clarito La forma de la serpiente Y pues el pico del águila Sus alas Y pues todavía no se sabe qué significa Unos dicen que es la maldad y la bondad Y la, sí, pues, la bondad Porque la serpiente es la maldad Y el águila es la bondad Pero en realidad no se sabe el significado De esta figura Y esta es la figura del guerrero Pero en esta sí podemos ver súper bien La forma de la cara También tiene acá un Como un cráneo pequeñito Que está colgado Y al lado están dos protectores Uno tiene los ojos abiertos Y otro tiene los ojos cerrados Y arriba tiene una figura de un lagarto Que eran como protectores también La verdad es que todavía no se sabe nada Sino la información toda es visual Lo que nos puede dar las figuras Bueno, como pueden ver Esta es una cara Se llama la cara triangular Esos colores no son exactamente de la figura Pero por el agua, el tiempo Esto se puso así Y bueno, vamos a entrar a la mesita C Esta figura le dicen La figura es acertote Pero pues eso es una hipótesis Porque se la dio un obispo, ¿no? Si no se le da acá una corona Una nariguera aquí a los lados Y pues le dijeron que era acertote Porque se le da acá como un lazo Pero puede ser que sea también Acá tiene una figura de un guante Como con unas garras Y acá hace la figura De lo que amarra el guante Se podría pensar que era como un Chamán en esa época También Y acá tenemos una figura de espaldas Y yo al principio les comenté Que tenía relación de muchas culturas, ¿sí? Entonces aquí vemos la relación egipcia Por esta forma de acá Porque los ejercicios tienen Se ponían como algo así Y hacia atrás como una capa Entonces por eso Los arqueólogos y los investigadores Sacaron esa conclusión Y aquí con esta figura Podemos ver cómo empezó la geometría Porque aquí se ven Pues en la anterior Vieron el triangular Que es la forma de la máscara en la cara Y acá el cuadrado El rectangular Y el triangular también En la forma de la nariz Bueno, se ven muchas figuras Y acá se ven en los ojos Dos formas de águilas Y acá como una forma de un feto Que representa la fertilidad De una mujer Y esta es la figura De un mono Un, no sé, orangotán Un mico Como lo puedan Ustedes interpretar Y se dice que Este está sonriendo Y el de la figura Que está atrás Ah, es que no se ve Porque está En sombra Pero ya Y este está más serio Entonces no sé Hay varias interpretaciones Puede ser que sea El hombre Y la mujer La mujer más sonriente Y el hombre como más serio También se interpreta como El día Y la noche Porque hacia allá Está Sale el sol Y hacia allá sale la luna Hay varias interpretaciones Bueno, llegamos En una escultura Básicamente Donde Es de las poquitas Que están Totalmente En su lugar Ah No sé si puede ver Voy a sacarme Uno de los ojos Este Está dañado Si lo comparamos Con este Pues dicen que Los huaqueros Pues sacaron Obviamente Pensando que había oro O algo ahí Esta figura Se desconocería La rana Y llegamos a esta sección Que se llama Y le pusieron El lavapatas Esas son figuras Que fueron hechas Y La privo Le hicieron un desvío A la quebrada Para que pasara por acá Y los campesinos Le pusieron El lavapatas Llegamos aquí Al final Esta es la última parte Donde ya tiene que subir Unas escaleras Y se cree que esta es la parte Donde más energía Tiene El lugar Acá encontramos Una figura La única figura Donde está la figura De frente Y también Lateral Se ven Unos animales Un caimán Un escorpión No, perdón Un caimán Y otro animal Otro reptil Y también A esta figura Se le puede ver Los genitales Y pues esos genitales Están reconstruidos Porque parece que se los quitaron Antes Pero Los volvieron a reconstruir Y pues bueno Acá se encuentran Bocetos De figuras Y también Por ejemplo Piedras También Que nunca fueron Terminadas De tallar Allá encontramos Esas dos figuras Que nunca Terminaron De ser talladas Y esa figura Ya importante Que ven al frente También Y bueno También se creía Que esta última parte En la forma Como redonda Y grande También pues ahí ¿Cómo se dice? Se cree Que también Pues llegaban Acá extraterrestres Son teorías ¿No? Otra cosa Muy importante Es la parte Geográfica De Colombia Estamos en El apartamento Sur de Colombia El apartamento De Huila Estamos muy cerca De digamos Por allá El Cauca También Estamos cerca De apartamento El apartamento Puto Mayo Y aquí Esto se llama El macicio Colombiano Donde muchas Montañas Se Unen Y Nacen Cuatro Ríos Muy importantes De Colombia Que son Y llegamos aquí A la mesita A Está lloviendo Un poco Pero entonces Tienen que venir Preparados Con una capa Y así Pueden Resolver Este problema Y bueno Aquí en este lugar Encuentran Esta figura Que no hay Que no hay Que no hay ninguna Representación espiritual Porque no hay Ningún animal Y también Tiene la figura De un Kogi Ese es el sombrero Que usan los Kogi Y también El ¿Cómo se llama? Cubre sexo Cubre sexo Que utilizan los Kogi Y los Kogi Vinieron acá Y vieron Y se vieron Representados Con esta figura Y llegamos al final del video Esperamos que les haya gustado Recomendación Y vale la pena Bueno Y también recuerden Que este es patrimonio cultural De la humanidad Entonces tenemos Una riqueza Muy importante Acá en nuestro país Y debemos Pues aprender Acerca del Parque San Agustín Entonces No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Si no lo han hecho Y regalarnos un like Si les gustó el video Y también Seguirnos por Instagram Estamos como Viajemos más Con todo pecado Chao Chao Hasta la próxima Bye